¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo cayendo ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender ¡Oh qué alegría! Llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender El Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón ¡Tú ya estás conectado! ¡Oh hermano! ¡Oh hermano deja que se mueva Se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón ¡Oh hermano deja que se mueva! ¡Oh hermano deja que se mueva! Se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón ¡Oh hermano deja que se mueva! Se mueva Se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón Ardiendo el fuego, mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está Gloriosa llama que limpiará Oh, aleluya, mi alma ardiendo está Ardiendo el fuego, mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está Gloriosa llama que limpiará Oh, aleluya, mi alma ardiendo está Oh Señor quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como señal Me estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que repasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo en ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que repasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo en ordena Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Una vez más Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que repasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo en ordena Proclamarlo en ordena Proclamarlo en ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad He decidido seguir a Cristo 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Jesús delante Y el mundo atrás Jesús delante Y el mundo atrás de mí Jesús delante Y el mundo atrás de mí No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Jesús delante Jesús delante Y el mundo atrás de mí Jesús delante Y el mundo atrás de mí Jesús delante Y el mundo atrás de mí No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros se quedan, yo sigo a Cristo No vuelva atrás, no vuelva atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Alguien me preguntó si Cristo volverá, la respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Él volverá, Él volverá, Él volverá y al cielo nos llevará Él volverá, Él volverá, Él volverá y al cielo nos llevará Alguien me preguntó si Cristo volverá, la respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Alguien me preguntó si Cristo volverá, la respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá y al cielo nos llevará Él volverá, Él volverá, Él volverá y al cielo nos llevará Y qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará, qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará, qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará, qué glorioso es andar con Él Y viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Y viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Y viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar pura y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo A Dios mundo que hasta ayer estuvo en ti Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pegar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios Le pido a Dios que me guarde su amor Quiero llegar por limpio su mansión Seguiré a mi Jesús Tú también Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Soy bautizado como manda el Salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo La fuente de arriba fluyendo está El agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás se tendrás Más cosas en el cielo tú puedes tener La fuente de arriba fluyendo está El agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás se tendrás Más cosas en el cielo tú puedes tener La fuente de arriba fluyendo está El agua de vida que sacia tu ser Si tomas de ella jamás se tendrás Si tomas de ella jamás se tendrás Más cosas en el cielo tú puedes tener ¡Qué glorioso es andar con él! ¡Qué glorioso es andar con él! ¡Qué glorioso es andar con él! Él mis pasos guiará Y al fin me llevará ¡Qué glorioso es andar con él! Él me levantó 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 Lo sé Él bajó su mano Él me levantó 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 Y maravilloso, maravilloso, maravilloso es él Y maravilloso, maravilloso, maravilloso es él Y cuando hay pruebas y luchas, siempre con nosotros está Nos levanta cuando caemos y en sus brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Y maravilloso, maravilloso, maravilloso es él Maravilloso, maravilloso, maravilloso es él Y cuando hay pruebas y luchas, siempre con nosotros está Nos levanta cuando caemos y en sus brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Y yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Y maravilloso es él Y cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es él Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es él Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es él Mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es él Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Oh Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando Cristo vino a mi corazón Mi vida entera cambió Su paz y su amor alejaron de mí La duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Y deja que Cristo te transforme a ti Que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti Y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Libertad, 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 oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivó La maldad me tenía cautivó A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Y me libertó Me libertó Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Y me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo peregrino Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Que alegre con los santos mi alma cantará Que alegre con los santos mi alma cantará Libertad, 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 oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad, libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo peregrino Cautivado en cadenas de error La maldad La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto de libertad Que de paz al alma llena Es un canto de libertad Proclamando Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Es un canto Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto Es un canto de libertad Que de paz al alma llena Es un canto de libertad Proclamando Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Es un canto de libertad Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto de libertad Que de paz al alma llena Es un canto Es un canto de libertad Que de paz al alma llena Proclamando Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura Porque me perdonó Si hablan nuevas lenguas Porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura Porque me perdonó Si hablan nuevas lenguas Porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Si soy una criatura Porque me perdonó Si hablan nuevas lenguas Porque me bautizó Amo a mi Dios Porque Él me ama Amo a mi Dios Porque Él me amó Primero le amé ayer Le amo porque Él me amó Con su amor sincero Amo a mi Dios Porque Él me ama Amo a mi Dios Porque Él me amó Primero le amé ayer Le amo porque Él me amó Con su amor sincero Oh Señor deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, con el alma Oh, Señor, deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, con el alma Amo a mi Dios porque Él me ama Amo a mi Dios porque Él me amó primero Le amé ayer, le amó Porque Él me amó tu amor sincero Oh, Señor, deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, con el alma Oh, Señor, deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, con el alma Cuba gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor Y no habrá necesidad de la luz y el esplendor Ni el sol de las luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y no habrá necesidad de la luz y el esplendor Ni el sol de las luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y no habrá necesidad de la luz y el esplendor Ni el sol de las luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y no habrá necesidad de la luz y el esplendor Ni el sol de las luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá, ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consola Y no te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Pues sólo tú eres santo Y por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya, ven, aleluya, ven Aleluya, ven, aleluya, ven Te amé, traducida de gloria Porque esos fechos han llegado Y adoran a aquel que hizo El cielo y la tierra y el mar Y las fuentes de las aguas Aleluya, ven, aleluya, ven Aleluya, ven, aleluya, ven En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Pero ahora se está moviendo En el principio el Espíritu de Dios 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 Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Grande es Jehová y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Y su grandeza es inescrutable Alaba que obedece Alaba que obedece Grande son tus maravillas Alaba que obedece Alaba que obedece Alaba que obedece Alaba que obedece Grandes son tus maravillas Sobre los patas y callados A mi amado buscaré Grande es tu hermosura Y al estar en tu presencia Al su sudenceré Al Señor alabaré Alaba que obedece 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 Tú eres digno de alaban, Él es digno de alaban Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande Jehová, grande es Jehová Un morador adhesión, alabate Jehová Grandes santos para brindas Un morador adhesión, alabate Jehová Grandes santos para brindas Sobre los montes y callados a mi amado buscaré Grande es tu hermosura Y al estar en su presencia, gozo su danzaré Al Señor alabaré Grande es tu amor, eres digno de alaban Grande es tu amor, eres digno de alaban Él es digno de alaban Él es digno de alaban Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Vamos a decir no hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor Por eso no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Por eso no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Porque no hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor Y por eso no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Pues la victorioso Pues la victoria es el Señor Yo cantaré Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor Y no temeré al pelear Pues la victoria es el Señor Yo cantaré y danzaré Y celebraré la victoria del Señor Y celebraré la victoria del Señor Y no temeré al pelear Pues la victoria es el Señor Oh, 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 oh Oh, oh Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y no podrá el enemigo vencer a nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y no podrá el enemigo vencer a nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve pero se siente en el corazón Y mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano Señor, clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me jures con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me jures con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me jures con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí y que me jures con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé Que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé Y que tu presencia nunca me falte y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas, clama a mí y yo te responderé Y vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Y ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Diga A veces me siento débil, ya no puedo escalar Pero hay que hacer Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar A veces me siento débil, ya no voy a llorar Levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da A veces me siento débil, ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú lo haces también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú lo haces también, sientes lo mismo que yo Y siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo está disfrazando en la casa de Dios Y que una nube del cielo está disfrazando en la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruido y oración Estaban todos unánimes en ruido y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, 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 lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Estaban todos unánimes en ruido y estaban todos unánimes en ruido y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, 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 lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo Estaban todos unánimes en ruido y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí, se mueve la mano Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió Su paz y su amor alejaron de mí, la duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contar Cuando Cristo vino, cuando Cristo vino a mi corazón Mi vida entera cambió, su paz y su amor alejaron de mí, la duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contar de su amor Deja que Cristo, deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contar de su amor Deja que Cristo, deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo contar de su amor He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo a... He decidido, he decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo a... Jesús delante, Jesús delante y el mundo Y el mundo atrás de mí Jesús delante y el mundo atrás de mí No vuelvo atrás, no vuelvo a... Jesús delante, Jesús delante y el mundo atrás de mí Jesús delante y el mundo atrás de mí No vuelvo atrás, no vuelvo a... Si otros lo dejan, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros lo dejan, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Y libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba 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 Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba 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 Jesús de Nazaret Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba Yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento en mí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a darse Yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento en mí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a darse Yo siento en mí al Cristo de poder Yo siento en mí al Espíritu Santo Yo siento en ti los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona a los pecados y da la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona a los pecados y da la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación Y testifiquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación ¿Y qué vamos a decir? Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona a los pecados y da la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona a los pecados y da la salvación Y viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Digamos otra vez Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Alguien que se sienta orgulloso de conocer a Cristo Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Y decimos otra vez Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo un perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin vida Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Y libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad de las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo un perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin vida A una eterna y sin vida Pero ahora es que hacemos Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Y es un canto de libertad Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Aleluya, sí, aleluya Aleluya, sí, aleluya Es un canto de libertad Es un canto Es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Proclamarlo, Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Remueve la mano de Dios Y su palabra es vida Remueve la mano de Dios Y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Díganlo Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí Yo siento pasigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, yo siento pasigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento pasigoso en mi corazón Díganlo en esa hora Porque Jesucristo a mí me ha libertado Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Y me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Y yo siento pasigoso en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder me siena sobre mí Y que me cubras con la nube de tu amor Clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder me siena sobre mí Y que me cubras con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy, clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me cubres con la luz de tu amor Llamando estoy a ti Señor Llamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me cubres con la luz de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Llamando estoy confiando en tus promesas Llama a mí yo te responderé Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Llama a mí yo te responderé Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de amor Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de amor Adelante hermano, adelante hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Un paso, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor Sí, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se toca y se ve Yo he creído en un poder que no se toca y se ve, pero se siente en el corazón Mueve tu mano señor, mueve tu mano señor, mueve tu mano señor Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano señor, mueve tu mano señor Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios Estarás tú velando, como las diez vírgenes, estarás tú velando, como las diez vírgenes Estarás tú velando, como las diez vírgenes Estarás tú velando, como las diez vírgenes Que a medianoche, llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Que a medianoche, llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Y al cielo nos llevará Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Y al cielo nos llevará Alguien me preguntó Si Cristo volverá La respuesta es aquella que en la Biblia escrita está Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella que en la Biblia escrita está Él volverá, Él volverá Aleluya, goce será ahí en su casa y al cielo nos llevará Él volverá, Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Se mueve la mano de Dios y su palabra escrita Se mueve la mano de Dios y su palabra escrita Todo es posible si puedes creer 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 ¡Créelo en esa noche! Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Se mueve la mano de Dios y su palabra escrita Se mueve la mano de Dios y su palabra escrita Todo es posible si puedes creer 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 Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula y no puedo ver la luz Cristo es el camino, Cristo es la verdad Él es la vida eterna y en Él puedo confiar Cristo es el camino, Cristo es la verdad Él es la vida eterna y en Él puedo confiar Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula y no puedo ver la luz Si quito la mirada del Señor Jesús Mi vida se atribula y no puedo ver la luz Que Cristo es el camino, Cristo es la verdad Él es la vida eterna y en Él puedo confiar Y Cristo es el camino, Cristo es la verdad Él es la vida eterna y en Él puedo confiar Que Cristo es el camino, Cristo es la verdad Él es la vida eterna y en Él puedo confiar Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Cuando andaba en la ausencia del Señor, no le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor, no le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios, por eso es que mi alma le alaba Pero ahora que he conocido a Dios, por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor, no le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor, no le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios, por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo lo invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo lo invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable dulce y grata Porque temor es tu ansiedad Pero que dicha cuando el cielo Pero que dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria y majestu El sol se oculta El sol se oculta Pero queda Cristo Pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Otra vez el cielo El sol se oculta Pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto ¡Aleluya! ¡Aleluya! CC por Antarctica Films Argentina